Buenas tardes, soy Mabel Kremer y les doy la bienvenida en la C13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Estas son algunas de las historias que tenemos para hoy. Vehículos recuperados. Las autoridades del Tolima intensifican los operativos para recuperar motos y carros que habían sido robados en ciudades como Bogotá y fueron llevados a municipios del Tolima. Lluvia en Cundinamarca, el municipio de Tocaima es uno de los más afectados del departamento por los continuos aguaceros. Uno de los puentes que cruza el río Bogotá perdió parte de la bancada y las inundaciones arrasaron con cultivos. Cuidado con lo que come. Autoridades de salud en San José del Guaviar están preocupadas por el aumento de carne ilegal que ha llegado a la región provenientes de mataderos clandestinos, generando riesgo para los consumidores. Abandono en Cibaté. Las autoridades de salud están en alerta porque cada vez son más los pacientes abandonados en el centro psiquiátrico de este municipio en Cundinamarca. Algunos de estos pacientes recibieron visitas, pero sus familiares no regresaron. Solución inconclusa. Tres años después de la avalancha ocurrida en Mocoa, Putumayo, fue entregado el puente que conecta dos zonas del municipio, pero la estructura no cuenta con iluminación, lo que complica la movilidad en las noches. La vida de María Villa. El Canal 13 presenta desde hoy esta serie que cuenta la historia de una de las artistas más reconocidas del siglo XX. Las grandes producciones están en el Canal 13. Estoy más en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Las autoridades en el Tolima continúan trabajando en la recuperación de vehículos que fueron robados en ciudades como Bogotá para llevarlos luego a Ibagué y otros municipios tolimenses. Los operativos se intensifican. Juan Manuel Escobar nos cuenta cómo ha sido este trabajo. Hola Mabel y televidentes. Cinco vehículos entre motocicletas y carros particulares robados en Bogotá y Pusagasugá fueron recuperados en Ibagué por personal de automotores de la Policía Metropolitana. Situación que preocupa a las autoridades del centro del país. Estos vehículos figuraban reportados en el sistema de la Policía Nacional tras ser denunciados por sus propietarios como robados en hechos aislados y aparecen involucrados en delitos cometidos en otro departamento. Para luego, está rodando en vías tolimenses. Hechos que investigan las autoridades seccionales. ¿Cuál es la modalidad? Obviamente sabiendo de la confianza de los ibaguereños no se percatan de verificar la legalidad y la autenticidad de los documentos. Asimismo no acuden a la hora de comprar un vehículo a la sala de automotores de la Sijín. La preocupación aumenta cuando en las calles de la capital tolimense se denuncia el robo de vehículos. Fui víctima de robo en la ciudad de Ibagué, en el barrio Kennedy, en el sur de la ciudad. Mi moto, una King Quagility Extreme, fue robada al frente de la casa. Muy preocupante por la cuestión de la inseguridad acá en Ibagué. Ya uno no puede dejar la moto ahí un momentico porque una vez usted ya cuando ya vuelve ya no encuentra la moto. Estoy preocupado por la situación que está presentando acá en Ibagué porque hay mucha inseguridad en las calles, en la ciudad. Para evitar el robo de vehículos en la capital del Tolima, las autoridades metropolitanas aconsejan a sus propietarios hacer uso de parqueaderos. De esta sede de la institución educativa José Celestino Mutis, ubicada en el barrio Kennedy, en el sur de Ibagué, delincuentes robaron una motocicleta luego de que su propietario, tal y como se observa en un video, la dejara estacionada en este sitio. El rodante fue llevado empujado por esta calle hacia esa parte del barrio Terrazas del Tejar sin que hasta el momento se conozca de su paradero. La policía local y seccional continuarán con la instalación de puestos de control y adelantando operativos para ubicar y recuperar vehículos robados para ser devueltos a sus propietarios. Los ciudadanos que adquieran vehículos deben asistir a la sala de identificación técnica de automotores para no caer en una estafa con carros o motos robadas. Desde Ibagué, informó Juan Manuel Escobar Arias, para Enlace 13. Hay alerta en San José del Guaviare por el incremento de carne ilegal que ha llegado a la región proveniente de mataderos clandestinos. Consumir este tipo de carne sin ningún proceso de salubridad puede poner en riesgo la salud de los consumidores. Julio Ernesto Velázquez nos tiene toda la información. En San José del Guaviare, las autoridades sanitarias y policivas se encuentran realizando diferentes actividades con el objetivo de alertar a la comunidad sobre los riesgos de consumir carne procedente de mataderos clandestinos. En lo corrido del año ya son tres mataderos clandestinos los que han sido identificados por las autoridades, las cuales actualmente realizan controles para evitar su proliferación. A raíz del precio tan alto que tiene la carne, la gente ha encontrado un negocio, sacrificar vacas en potrero, ingresar la carne a San José del Guaviare a un menor precio. Este fenómeno provoca o genera un riesgo sanitario para la comunidad. Según las autoridades, los sacrificios clandestinos son todos aquellos que no se realizan en la planta de beneficio animal, donde evalúan las condiciones de los animales y el cumplimiento de los requerimientos necesarios para el consumo humano. Los procesos de control de calidad se hacen de la mano con la inspección INVIMA de una médico veterinaria que tenemos permanentemente aquí en la planta y inicia desde que el bovino es ingresado a la planta. Se hace una verificación de documentos de su procedencia para saber la legalidad de él. Dentro de la sala de faenado, la inspectora hace una inspección post-mortem, donde identifica ciertas patologías que a simple vista cuando el animal está en pie y vivo no se pueden identificar. Conocer los lugares donde usted compra la carne también es otra forma de garantizar la calidad de este producto. La compra porque no sé qué es legal y qué no es legal. Estas carnes que no son sacrificadas en establecimientos autorizados por el INVIMA, vienen contaminadas con muchas sustancias, sustancias químicas, con enfermedades propias de los animales, con contaminación que se puede llegar a presentar en los lugares donde se realiza la práctica de sacrificio y por contaminación también por enfermedades que muchas veces tienen las mismas personas que realizan el sacrificio clandestino y las transfieren al animal ya que no se tienen los cuidados higiénicos adecuados para la manipulación del animal una vez ya ha sido sacrificado. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para denunciar los lugares donde se haga sacrificio ilegal de animales o se expenda este tipo de productos sin las condiciones básicas de salubridad. La denuncia puede ser anónima a la línea de la policía. El objetivo de las autoridades es garantizar la salud de los consumidores. Por eso es importante que la comunidad ayude a reportar cualquier información que sirva para ponerle el freno a la operación de estos mataderos clandestinos. Desde San José del Guaviare informó Julio Ernesto Velázquez Arango para Enlace 13. Tocaima ha sido uno de los municipios más afectados por las lluvias en Cundinamarca. El puente que cruza el río Bogotá perdió parte de la bancada y las inundaciones arrasaron cientos de cultivos. Las autoridades trabajan para ayudar a los afectados. Edickson Ruiz nos tiene la información. Hola, Mabel. En Tocaima continúa la alerta roja por la creciente del río Bogotá. Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo del municipio, le han solicitado a las personas que viven cerca del río Bogotá verificar el nivel del mismo para evitar cualquier tipo de inconvenientes como inundaciones o afectaciones en sus viviendas. En atención a la alerta por lluvias y la creciente del río Bogotá en Tocaima, la Gobernación de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional adelantan acciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos de este municipio que viven tanto en la zona urbana como en la parte rural. Está pésima porque también se volcó toda la bancada y están quedando carros atollados, no puede pagar ni a pie ni en moto ni en nada, eso está horrible. Los ciudadanos han expresado que las intensas lluvias han provocado inundaciones en sus viviendas y han tenido que pasar noches sin dormir para cuidar sus pertenencias y enceres, así como sacar con baldes el agua que inunda sus hogares. Y nos inundamos siempre que llueve bastante, nos inundamos las casitas, nos toca 3, 4, 2 de la mañana sin luz y nada, a sacar agua. Unidades de bomberos han visitado algunas zonas para ayudar a las familias afectadas y verificar las condiciones estructurales de algunas viviendas y fincas. Tuvimos la afectación de diferentes barrios y algunos sectores de la parte baja del municipio en los cuales hubo caída de árboles, inundación de viviendas, remociones en masa y algunos bloqueos de las vías urbanas del municipio. La preocupación en Tocaima es que el cauce del río Bogotá asomado a las precipitaciones puede causar un daño grave en las redes del gas y el acueducto que pasan por este puente. Trajeron una máquina de pala larga, la cual ya está interviniendo el río. La idea es allí realizar unas obras de mitigación para poder desviar un poco el cauce. Aunque este puente no se usa para el tránsito vehicular, la destructura es un patrimonio cultural del departamento. Por esta razón, la gobernación invertirá 3 mil millones de pesos para su conservación. El Puente de los Suspiros, uno de los principales pasos peatonales que tienen los habitantes de Tocaima para llegar a Agua de Dios, perdió la bancada a unos cuantos metros del río Bogotá. Nosotros como municipio también acatamos la declaratoria de alerta roja del departamento y el municipio también declaró alerta roja sobre el río Bogotá, aquí a la altura del municipio de Tocaima. Hemos estado en permanente contacto con los presidentes de Junta de Acción Comunal, con la comunidad en general, alertándolos de esta situación. Según los reportes del puesto de mando unificado donde se monitorea el caudal del río Bogotá, además de Tocaima, se mantiene la alerta en los municipios de Apulú y Girardot. Con maquinaria suministrada por la gobernación de Cundinamarca, se trabaja en las laderas del río Bogotá, en los puntos más críticos donde se ha tenido afectación en el municipio, uno de ellos, el Puente de los Suspiros. Desde Tocaima, Cundinamarca, Edixon Ruiz, Enlace 13. Por su parte, en Soacha, el nivel del río Bogotá mantiene en alerta a varias familias, aunque las autoridades monitorean las zonas de riesgo, piden que la comunidad esté alerta a cualquier eventualidad. Alejandro Mejía habló con los afectados. ¿Qué tal, Mabel? Televidentes, un gusto saludarlos desde el corregimiento El Charquito, ubicado a unos pocos metros del río Bogotá, aquí en Soacha, donde las autoridades tienen prendidas las alarmas, pues aseguran que el invierno podría continuar al menos dos meses más en este municipio. La temporada invernal en Cundinamarca, así como en otros lugares de Colombia, no da tregua. Ante las inundaciones que se han presentado en algunas comunas y veredas de Soacha, la administración municipal decretó alerta roja como una medida para prevenir contingencias en diferentes lugares del municipio por los que pasa el río Bogotá y otros afluentes. La emergencia era porque el río se subía a los niveles ya del bosque, de los niveles de los arbustos y acá en la parte del lote. O sea, me ha afectado a mí por la lluvia, por lo que ya le digo, por el negocio, porque ya la gente no va a entrar. Según el alcalde de Soacha, la apertura de las puertas de la represa Alicachín podría aumentar el nivel de río Bogotá en la cuenca baja del afluente, es decir, en los municipios que conforman la provincia del Tejendama. Pasará de 150 metros cúbicos por segundo a 220 metros cúbicos por segundo, lo cual generará una alerta roja en todas las poblaciones, tanto del charquito de nuestra ciudad. Desde gestión del riesgo de Cundinamarca, hacen un llamado a los pobladores de municipios como Tena, La Mesa, Agua de Dios, Anolaima, Girardot, entre otros, para que no se acerquen a las orillas del río Bogotá e informen si se presenta un incremento en el nivel de este afluente que pueda generar complicaciones. Las precipitaciones siguen vigentes, especialmente en las tardes y noches, para que estemos muy atentos, no solo a los niveles del río Bogotá, sino también a los aportantes y a los afluentes, tanto en la cuenca alta como en la media, y de igual manera a los aportantes de la cuenca baja. Al pasar de los años, hemos tenido como 13 pidosodios que se crece el río y pues inunda la parte de acá abajo, que es relleno. Debido al invierno, algunas alcantarillas se han tapado y se han presentado deslizamientos que han dejado al menos 20 personas sin hogar. La Administración Municipal recomienda estar alerta ante las zonas con riesgo de inundaciones. En caso de presentarse alguna emergencia por la ola invernal en Soacha, puede comunicarse con la Oficina de Gestión del Riesgo al celular 302-719-6906 o con los bomberos al teléfono 575-4827. Las autoridades estarán atentos al llamado de la ciudadanía. Informo desde el corregimiento del charquito en Soacha, Alejandro Mejía, para Enlace 13. En Enlace 13 es momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información. Autoridades de salud en Cibatec, Cundinamarca, están en alerta por el abandono de pacientes en el centro psiquiátrico del municipio. Y más adelante. Le contaremos qué es la tecnología 5G y en qué forma puede llegar a cambiar la vida con facilidad de conexión y velocidad para todos los dispositivos móviles. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Continuamos en Enlace 13. El informativo que une a nuestras regiones. Hay preocupación en Cibatec, Cundinamarca, por el aumento de casos de pacientes que han sido abandonados en el centro psiquiátrico del municipio. Al parecer, algunos de ellos recibían visitas, pero sus familias no regresaron. Este es un informe de Carolina Escandón. Hola Mabel, pues la iniciativa nace de la Secretaría de Salud y busca acabar con los casos de abandono de pacientes por parte de sus familiares. Pedro es un niño que presenta una condición mental que requiere cuidado constante, pero hace algunos años no tiene una relación cercana con sus padres, razón por la cual sus abuelos tuvieron que hacerse cargo de él. Yo llevé a mi hija al hospital Mario Gaitán, Ñanguas, para que diera luz. Y de ahí para acá lo tenemos. Y de ahí para acá hemos visto por él. Pedro tiene 12 años y su condición hace que no mida su fuerza, por eso es necesario que tenga acompañamiento constante. Querer al niño tal y como es, porque es una responsabilidad muy grande. Hay que cuidarlo demasiado, viendo las condiciones como es el niño. Entonces, lo vigilamos, mejor chico y perderlo de vista, diría yo. Este niño contó con el apoyo de sus abuelos ante la falta de su mamá, pero en Cibatec son muchos los pacientes psiquiátricos que no tienen ese acompañamiento familiar. Debemos ponernos la mano en el corazón por nuestros miembros de nuestra familia, especialmente por los adultos mayores o por la población que tiene ciertas condiciones, digamos, médicas, psiquiátricas, mentales, que los hagan acreedores de una protección mayor. Encontramos una familia que subsiste de la pensión de la mamá, ya adulta mayor, con un problema de salud mental que tiene que ver con depresión y ansiedad, y con su hijo que es esquizofrénico. Entonces, hay una situación bastante complicada porque no hay quien, es por la solidaridad de los vecinos que están subsistiendo. Por esta razón, desde la administración municipal se llevan a cabo diferentes iniciativas para acabar con estos casos de abandono. En algunas visitas de nuestros profesionales de los diferentes áreas de la administración se identifican algunos casos, pero se logran intervenir y remitir básicamente a la entidad que es comisaría para que haga su restablecimiento de derechos. Dejarlos solos en un hospital, o dejarlos solos en un hospital psiquiátrico, eso constituiría un abandono. Estas personas generalmente son dependientes de una sociedad, son personas que necesitan de los apoyos que brinda el sistema de salud. Este es el centro de escucha de la Secretaría de Salud de Cibaté, un lugar en el que las personas que tengan algún evento de salud mental puedan acudir y recibir ayuda. La invitación es a que bajo ninguna circunstancia se continúen presentando estos casos. Se hace el llamado a las familias que tienen pacientes psiquiátricos que busquen las alternativas que ofrece el gobierno. Para las personas que no saben cómo manejar una situación en la que un familiar requiera este tipo de atención especial, están dispuestas las líneas de atención del centro de escucha y allí recibirán toda la orientación. Actualmente se presentan algunos casos aislados de abandono de familiares que son atendidos por algunos centros del municipio. Desde Cibaté, en el departamento de Cundinamarca, informó Carolina Escandón para Enlace 13. Tres años después de la avalancha ocurrida en Mocoa-Putumayo, fue entregado el puente que conecta dos zonas del municipio, pero la estructura no cuenta con iluminación, lo que complica la movilidad en las noches. La ciudadanía está esperando que estas luminarias sean entregadas. Este es un informe de Héctor Verdugo. Después de más de tres años de espera y para solucionar la movilidad de la ciudad de Mocoa, se entrega por fin el puente sobre el río Sangoyaco, que une al norte con el centro de la capital. Esta obra está contemplada dentro de los compromisos de la reconstrucción después de la avalancha del 31 de marzo de 2017. Veamos. Este puente llamado el de la resistencia por la ciudadanía de Mocoa, por fin fue terminado y entregado para su puesta en funcionamiento, ya que entra a mejorar la movilidad vehicular de los mocuanos. Obra realizada con recursos regalías de la gobernación del Putumayo, con un gasto de más de 6 mil millones de pesos. Es una obra que inclusive hace unos, que son más de un año, fue inaugurada por la misma comunidad, por la gran necesidad que se tenía. Una obra que ya venía siendo terminada hace muchos meses atrás, le llamamos el puente de la resistencia. Hemos venido trabajando junto con la comunidad y las personas encargadas de los contratos para que en este momento, este día tan especial, tengamos la oportunidad de mirar la entrega. Esta obra es de gran importancia por la magnitud que representa, aunque tiene sus reparos, porque no tiene la iluminación respectiva que necesita y no brinda plena seguridad para el paso peatonal y la transitabilidad en horas de la noche. La iluminación. Este sitio es muy oscuro, cosa que es un peligro para las personas que están transitando por este lugar. Le rogamos a la alcaldía, a los de la energía, colocar las luces para la iluminación. Estaremos pendientes a que el puente precisamente funcione y cumpla la función con la cual fue concebido, para la cual fue construido. Este puente inaugurado que ustedes observan sobre el río San Goyaco después de tres largos años de espera, donde se invirtieron más de 6.300 millones de pesos. Recursos de la gobernación del Putumayo, a pesar de sortear muchos inconvenientes para su finalización, es puesto en funcionamiento. Y ya hoy, la veeduría específica para este puente que se organizó por la ciudadanía de aquí, de este sector, pues lograron también participar de esta gran acta de entrega de la gobernación al municipio, porque ya existe un acta del contratista a la gobernación. Un proyecto que fue aprobado a través del Sistema General de Regalías por un poco más de 6.300 millones de pesos. Ejercicio que permitió de que hoy se ponga al servicio de la comunidad este puente que comunica dos actores muy importantes y que por supuesto va a ayudar a descongestionar y a permitir que los barrios periféricos puedan llegar al centro de la ciudad con mucha más accesibilidad. Esta obra es de gran importancia para la movilidad vehicular de los mocuanos y esto hace que en este importante sector vuelva a la normalidad entendida desde todas sus dinámicas cotidianas y comerciales que por más de tres años se habían traumatizado. Desde Mocúa, Putumayo, con la cámara de Carlos Álvarez, Héctor Verdugo, para Enlace 13. Si usted tiene un dispositivo móvil, seguramente habrá oído hablar del 5G, una tecnología llena de ventajas como mayor velocidad de conexión, pero también con riesgos como mayor adicción al mundo virtual. Simón Hernández nos cuenta en qué consiste la tecnología 5G. El 5G, una tecnología de la que mucho se habla, una tecnología que sin duda cambiará la manera de comunicarnos y transformará todo a partir de nuevos casos de uso como vehículos conectados, realidad aumentada, así como también una nueva experiencia de videojuegos mejorados. Un experto nos ayuda a entender esta tecnología. Yo creo que la manera más simple de explicarlo es justamente que el 2G vino a darnos conectividad de voz y de punto a punto, o sea, de un teléfono a otro teléfono, básicamente. Muchos son los cambios que trae el 5G, como realizar intervenciones quirúrgicas teleasistidas, desplegar flotas de vehículos autónomos y automatizar los trabajos. Con la quinta generación se conectará a las industrias de la manufactura, minería, energía, puertos, logística y muchas más gracias a la estabilidad y rápidez del 5G y, por supuesto, la poca latencia. Podemos hablar de manufactura. Ericsson, por ejemplo, tiene una fábrica en Dallas totalmente automatizada que corre sobre espectro de 5G. Ahora, ¿por qué 5G es más potente que 4G? El espectro. Y el espectro es mayor al que se utiliza hoy en día para los Gs anteriores. Y lo vemos como una autopista. Tenemos dos carriles, tres carriles, por ejemplo, de tráfico y por ahí va pasando la descarga. Una vez que llega la descarga, pues vemos ya calidad. Mientras que la latencia es básicamente la velocidad en que, en el momento en que yo le digo al servidor, mire, servidor, vaya, búsqueme el contenido. Él tiene que ir, por ejemplo, a un servidor de Google y decirle, mire, Google, yo quiero esto. Y esa consulta y el regreso se mide en lo que normalmente vemos en un ping. Cuando hacemos una prueba de speed test, lo primero que vamos a ver es el ping y es justamente esa latencia. ¿Por qué se vuelve importante la latencia? Porque los casos de uso en 5G son un poco más avanzados. Y podemos entrar en gaming, podemos entrar en vehículos autónomos, por ejemplo. El 5G también tiene como eje central los teléfonos móviles, que en este caso tendrán la responsabilidad de ser el cerebro de toda esta interconectividad. Los nuevos equipos deben estar dispuestos y deben ser compatibles con esta nueva red, lo que significa que los fabricantes debemos estar comprometidos en implementar, digamos, que componentes, hablo de procesadores, otros componentes que generen compatibilidad en la conexión 5G. El 5G promete cambiar el mundo y quizá pronto esta red estará en Colombia para ofrecer conectividad constante en menores tiempos, mayor capacidad de conexiones y volúmenes de datos, así como una mayor cantidad de dispositivos conectados. Es momento de hacer una nueva pausa y ya regresamos con más información. Durante la pandemia se detuvieron las operaciones de paladar hendido en niños de zona rural de Boyacá. Ahora estos pacientes ven más cerca la posibilidad de contar con una nueva sonrisa. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad de nuestras regiones. Continuamos en Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. Los vendedores en Neiva hacen uso de su creatividad para ofrecer sombreros y ponchos durante las fiestas de San Pedro. Los tradicionales carritos recorren la ciudad cautivando a los turistas y aumentando las ventas. Dayan Trujillo nos cuenta el resultado de esta iniciativa. Durante el desarrollo de las festividades la economía se volcó en el San Pedro. El turismo, los trajes típicos y el licor tuvieron un incremento, pero también la llegada de unos particulares carritos que venden ponchos y sombreros. Los ponchos, los sombreros y los rabo de gallos hacen parte de las tradiciones del Huila durante el San Pedro. Y para aprovechar el turismo y la reactivación económica que esta temporada permite, decenas de personas recorren Neiva con sus carritos de palo vendiendo ponchos y sombreros. El departamento del Huila es tierra de gente emprendedora, de gente trabajadora. Y durante todo el año se han estado preparando precisamente para poder tenerles en nuestra fiesta de San Juan y San Pedro diferentes productos en materia de gastronomía, confecciones, artesanías, como por ejemplo el sombrero de Pindo y el sombrero suaseño. Aquel vendedor informal que vende dulcecitos, que vende sombreros, que vienen de otros municipios, sabemos que estamos en este momento en la verdadera reactivación económica y eso de verdad que es algo que nos enorgullece, porque quiere decir que todos estamos esperando con ansias este festival del bambuco en San Juan y San Pedro versión 61. Marta Zamboní es comerciante y viene desde el municipio de Pitalito con su carrito de madera a vender las tradiciones del Huila hechas sombreros, ponchos y rabo y gallos. Vengo de Pitalito, Huila, vengo a las fiestas de Neiva a trabajar, porque hace dos años no habíamos podido trabajar, ahora volvimos a reactivar la economía, vendo ponchos, sombreros, rabo y gallos, somos fabricantes de ponchos y chaliz y venimos porque nos gusta, porque viene mucho turista y es muy bueno Neiva para la economía de nuestro hogar. La presencia de estos carritos se da en las plazoletas y parques principales, como este, la plaza cívica de la ciudad de Neiva, pero también en la avenida Circunvalar, principal vía por la que pasan los desfiles en la capital Lopita. Yo soy artesano, vengo todos los años a la ciudad de Neiva, a los eventos que ha habido aquí en el Huila. Me gusta venir a las ferias del Huila porque son muy buenas, son muy tradicionales, los invito a que vengan a comprarnos nuestros productos, que traemos todos los sombreros tradicionales del Huila, del Tolima. Sombreros suaseños, aguadeños, rabo y gallos, ponchos, botas de licor y hasta gafas se pueden adquirir en los carritos de madera típicos en las ferias y festividades. Al proceso de reactivación económica también se le suma la turística, pues cientos de visitantes vinieron al departamento de Huila a vivir las festividades de San Juan y de San Pedro. Para Enlace 13 informó Vayan Trujillo desde la capital bambuquera de Colombia. Por el confinamiento y las prioridades que debieron manejarse durante pandemia, las operaciones de paladar hendido en zona rural de Boyacá se detuvieron y fueron pocas las personas que pudieron ser atendidas en esos meses. Pero ahora los pacientes ven más cerca la posibilidad de tener una nueva sonrisa. Este es un informe de Jorge Torres. Según datos de la Fundación Operación Sonrisa, uno de cada mil niños nace con paladar hendido y o labio fisurado. Esta organización llegó hace pocas semanas al departamento de Boyacá para buscar solución a esta condición en 150 personas. Alfonso Porfirio es un campesino de 52 años de edad, con varios problemas físicos y es una de las miles de personas que en Colombia padece de labio fisurado y paladar hendido, condición que le impide hablar y sonreír. Una amiga suya, Nancy Cárdenas, decidió acompañarlo a una valoración con los médicos de la Fundación Operación Sonrisa en busca de una esperanza para que algún día quizá pueda hablar con facilidad. No tiene familia, pues tiene una hermana, pero sí, él vive solito. Entonces, lo estoy apoyando. Lo que me han dicho hoy en la valoración es que le van a operar el labio. El paladar no se lo pueden operar por la edad que él tiene. Él es Alfonso Porfirio, viajó de un municipio de Boyacá a ocho horas de la ciudad de Uitamá, desde Campohermoso hasta acá, para que los médicos lo pudieran revisar, valorar y darle un diagnóstico. Es posible curarle el problema que tiene en el labio y seguramente en unos meses podrá sonreír, lo que no ha podido hacer en 52 años. Según el cirujano plástico Mauricio Serrano, la llegada de la pandemia acumuló centenares de casos de paladar hendido y labio fisurado en todo el país. Tenemos que retomar esas acciones y, llamémoslo así, descongestionar ese número de pacientes que se generó por la situación que todo el mundo ha vivido. La hija menor de Fernando Martínez nació con estas dos condiciones. Sin embargo, este papá ha tenido la fortuna de encontrar una solución temprana para su hija. Que ella tenga una vida lo mejor posible, más llevadera, que se sienta feliz consigo misma. Y es que los padres de menores con esta condición aseguran que son estigmatizados a raíz del problema que padecen sus hijos. Por ejemplo, me dicen, ah, y él nació enfermo. Yo les digo, no, enfermo no, porque nació bien, de salud bien, solo que tiene un defecto en su boquita. Según la Fundación Operación Sonrisa, uno de cada tres niños con paladar hendido y o labio fisurado sufren de desnutrición crónica. Entre julio y agosto, un gran porcentaje de las personas valoradas en la ciudad de Uitama se someterán a una cirugía que quizás les devuelva la posibilidad de sonreír y para algunas hablar por primera vez. Desde el departamento de Boyacá, informó Jorge Torres para Enlace 13. Conozcamos las historias de quienes hacen crecer al país con sus ideas emprendedoras en nuestras regiones. Andrea Reynosa nos muestra el trabajo de una madre cabeza de familia que se unió con otras mujeres para trabajar en huertas caseras. ¿De qué se trata, Andrea? Hola. Hola, Mabel. Marixa Castañeda tuvo que buscar nuevas opciones para conseguir recursos porque tiene un hijo con discapacidad. Compartió su idea de volver al campo con otras mujeres y ahora, entre todas, producen alimentos sin químicos que han ofrecido en ferias municipales y las redes sociales. En la siembra de hortalizas, María Inés y Marixa, dos madres cabeza de hogar con hijos en condición de discapacidad, encontraron la manera ideal de emprender creando una huerta en el Rosalco, Dinamarca. Me tocó de lleno con él, en su atención, citas médicas, terapias y la atención que ellos requieren. Entonces, por esta situación, cuando lo empecé a llevar al centro de vida sensorial, donde asisten todos los chicos de discapacidad de acá del municipio, me sentí sola, me sentí sin hacer nada y decidimos formar una huerta. Siempre como yo he andado con ella, toda la vida he estado pendiente de ella, entonces ella se viene conmigo para la huerta y ahí empezó a vincularse. A ella le gusta mucho la tierrita, coger las piedritas, nos ayudó a sacar basurita y cosas así pequeñas que ella podía hacer. Estas mujeres se han capacitado en el SENA y con lo aprendido, ven cómo su huerta sigue creciendo en medio de este municipio dedicado al cultivo de flores y alimentos como papa, arveja y zanahoria. La huerta ha sido un espacio muy productivo para mí, me ha despertado mucho la sensibilidad por el campo, la naturaleza, estar en contacto con las naticas, cultivar, sembrar, cosechar, eso ha sido para mí de mucha alegría. Esta es una de las huertas de dos mujeres guerreras, que con el apoyo de sus hijos con discapacidad, logran cultivar y cosechar diferentes hortalizas. Esto lo hacen para esparcir su mente y también como sustento para sus familias. Parece muy chévere, muy bueno, porque de todas formas no tienen que estar comprando todo en todos lados, sino que son productos orgánicos. Con el fin de llegar más lejos, tocaron las puertas de la alcaldía municipal y así llegaron a los mercados campesinos. Nos han apoyado con lo que son insumos agropecuarios y con el terreno para poder hacer nuestra huerta, porque sí es una salida que tenemos para nuestras hortalizas y pues de ahí nosotros ganamos nuestro sustento. Antes de ser entregados, estos productos pasan por un proceso de limpieza y desinfección. Ellas son unas mujeres de admirar y de apoyar realmente y de tener ese talante de sacar sus hijos adelante. Con ese trabajo no solo generan el sustento de sus familias, también enseñan a sus hijos la responsabilidad y el cuidado ambiental. El estar uno con un niño con discapacidad es un poco estresante, pero en sí un oficio es algo que lo relaja a uno mucho, en este caso como las huertas. Es algo que a uno lo relaja, uno ocupa su tiempo, mientras ellos puede que estén en terapias o compartiendo con uno también, aprendiendo el oficio de la huerta. La labor de estas mujeres les ha permitido llegar a otras madres que como ellas quieren emprender. Yo nunca me he rendido, siempre he luchado y ha sido una oportunidad muy grande. Yo le diría a todas que nunca he estado para empezar, cualquier cosa que uno empiece, la demora es empezar y ya sale uno adelante con ese proyecto. Esperan que otras mujeres de la región se unan al trabajo del campo, que sean reconocidas por su producción de alimentos y cada persona entienda el proceso que pasa cada hortaliza para llegar a la mesa. Es momento de hacer una nueva pausa y cuando regresemos, esperen. Desde esta noche no se pierda la serie que cuenta la historia de María Villa, una de las artistas más reconocidas del siglo XX. Solo aquí, en Canal 13. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad de nuestras regiones. Continuamos en Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. Los artesanos que viven en varios municipios de Guainía se dan cita en la biblioteca departamental en Inírida para exponer lo mejor de sus productos que resaltan sus tradiciones. Al lugar también asisten productores locales. De esta manera aumentan las ventas y mejoran la economía. Ana María Barón nos trae la historia. Mabel, el arte se tomó Guainía. El Museo Comunitario de Inírida presentó la primera exposición de arte en el departamento denominada Habitamos Lugares Sagrados. Este proyecto fue ganador de la convocatoria reactiva Arte, Arte Joven 20x21. La exposición Habitamos Lugares Sagrados recopila el trabajo de 21 artistas colombianos, 11 artistas del Guainía, 10 artistas nacionales. El proceso de selección de las obras se realizó durante el año 2021 como una salida a la crisis generada por el COVID-19 con el fin de apoyar a los artistas jóvenes. Dentro de la exposición creo que se recoge mucho de lo que es nuestra cultura nacional y es muy importante poder tenerla aquí, no solo conocer lo que vivimos acá en el Guainía sino en todo el territorio nacional que es tan diverso. Esta obra de arte, Piranga Rubra, está elaborada a base de frutos naturales y extracto de plantas medicinales, hecha con tinta de manaca, tinta de achote, resalta la biodiversidad del Guainía y resaltamos la elaboración de tintas naturales para conservar el medio ambiente. Espiritualidad, arte y territorio son los tres nodos que convergen esta gran muestra artística, los cuales invitan a la comunidad a vivir la experiencia que comunica el pensamiento de 21 jóvenes colombianos. Estoy participando en esta exposición que es importante para mí, soy de la etnia Puyna, estoy trabajando ya más de 20 años en mi arte que es dibujar y pintar. Para el 26 de agosto tengo una exposición de arte en Bogotá en el Salón Nacional de Artistas y estoy trabajando en mis obras para poder representar al Guainía, a la Amazonía y a través del arte étnico. También voy a pintar un mural allá para mostrar mi trabajo a nivel nacional. Esta es la primera vez que en el departamento del Guainía contamos con una exposición de tan alto nivel y las obras pertenecen al Museo Comunitario del Guainía, es decir, son patrimonio de los guainianos. Esperamos que nos acompañen en la Biblioteca Departamental Gabriel García Márquez en el nuevo punto del Museo Comunitario para que disfruten del arte joven, para que tengamos un buen plan cultural, una buena salida con los amigos, un buen momento para compartir y disfrutar el arte joven. Esta exposición de arte se instalará de manera permanente en la nueva sede del Museo Comunitario donde se espera contar con la visita de locales y turistas que llegan a nuestra región. Desde Iniría, Guainía, informó Ana María Barón para Enlace 13. Es momento de conocer la información cultural de nuestras regiones. Talleres, exposiciones y otras actividades hacen parte de la agenda que nos trae Paula Uyuela. Hola Mabel, el Canal 13 presenta desde hoy la serie Soy María Villa que cuenta con la historia de una de las artistas colombianas más reconocidas del siglo XX. Alejandra Borrero es la protagonista de esta producción que fue seleccionada en una de las convocatorias del Mintic. Daniela Enríquez nos tiene todos los detalles. Desde este miércoles 29 de junio usted podrá conocer la historia de María Villa, una de las artistas más importantes del siglo XX solo en las pantallas de Canal 13. Es una historia basada en la vida real de una mujer que a sus 60 años tiene la valentía de empezar a vivir. Ya durante toda su vida fue empleada del servicio doméstico y a los 60 años resulta que se encuentra con el amor de su vida. Un hombre 32 años menor que él. Esta producción nos muestra la vida de María, una mujer campesina quien desarrolla su amor por el arte de manera autodidacta hasta convertirse en una de las pintoras más reconocidas del país en medio de la adversidad de su tiempo. Coincide con la época en la cual se le está dando el lugar a la mujer que siempre debe haber tenido, el reconocimiento a su trabajo, el reconocimiento al valor de su creacer y de su obra. Y eso es María Villa para nosotros. Es una oportunidad para hacer justicia. La artista antioqueña pintó alrededor de 300 lienzos en los que se destacaban temas de su cotidianidad, desde personajes cercanos hasta sus costumbres más íntimas. Tiene el plus de contar con un elenco de lujo, de lujo. Nuestro protagonista es Alejandra Borrero. Ella en su generosidad nos ha regalado un personaje maravilloso que yo sé que ustedes van a disfrutar al máximo. La acompañan, Vicky Hernández, con la cual Alejandra nos encontraba en un set hacía más de casi 25 años. Detrás de ese talento escondido, su esposo, quien también fue pintor, la apoyó en su paso por la academia en medio de una época en la que el machismo era parte del día a día, hasta que logró destacar en diferentes museos de Medellín y Bogotá. Trabajamos a unos con la cámara con una factura maravillosa, con una directora de fotografía muy exigente. De lujo además. De lujo además, Adriana Bernal, con una directora general, digamos, como es Cecilia Vázquez y un director de arte como Carlos Ríos. Alejandra Borrero encarna a María Villa, una historia que destaca el trabajo de un artista que cambió su vida gracias al amor por la pintura. Recuerda, desde este 29 de junio llega María Villa, solo aquí en Canal 13. Llegamos al final de la emisión, pero los invitamos a conocer todas nuestras emisiones en nuestro canal de YouTube, Enlace 13. También a que nos cuenten lo que pasa en sus municipios a través de las redes sociales del Canal 13. Quédese con la mejor programación, disfrute de series, música, cine, documentales y mucho más. Recuerde también que puede ver todo nuestro contenido con la señal en vivo de nuestra página web www.canal13.com.com Los esperamos en una nueva emisión de Enlace 13, Periodismo Profundidad en Nuestras Regiones. Hasta pronto.